¡Buenos días! Bienvenidos al canal de YouTube del Derby de Córdoba. Estamos a las fueras de Cardeña. Hoy es el vuelo de 100 kilómetros y tras este vuelo es la activación de las Palamas Reserva. Suelta a todos y soltamos a las 10 y 15 minutos en punto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, han salido bastantes directas. Las primeras se han visto perderse a lo lejos y la dirección correcta y estas ya van en esa dirección. Así que esperemos que salgan orientadas y estén pronto en casa. ¡Nos vemos allí! ¡Un saludo!